Hemos participado en varios torneos que se han hecho acá en Barranca Bermeja y nuestro equipo como siempre participa en los torneos nacionales que organiza la Federación Colombiana de Fútbol y de Fútbol categoría Sur 13, 15, 17 y 20, ya arrancó la 17, ya llevamos tres partidos jugados mañana jugamos en Bucaramanga contra el Real Santander a las 12 del día en la cancha martes y estamos preparándonos para que los muchachos tengan un buen desempeño posteriormente a final de este mes creo que arranca también la categoría Sur 13 y Sur 15 de todos modos, esta es una institución que ha venido trabajando por más de 20 años dejando en alto los colores de Barranca Bermeja y esperamos que este año esa tradición que hemos tenido se vea reflejada en buenos resultados Ruro Ronero es un equipo abierto, es una de las instituciones más grandes que tenemos en Barranca Bermeja por número de jugadores, por campeonato donde participamos, solamente no los nacionales sino invitacionales en Barranquilla, Valledupar, Medellín y de ahí nuestro ahínco y trabajo para seguir mostrando la sangre no del fútbol Barranca Bermeja pero que se vea reflejado en las oportunidades que se brinden a través de una institución profesional como es Alianza Petrolera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!